Para las 36 personas que ya estamos conectadas, felicitaciones. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Yo estoy desde acá, desde Bogotá. Si hay alguien que no me conoce de una vez me presento, mi nombre es Daniela, Daniela Pinzón. Me dedico pues a este grandioso proyecto de Oriflame que vamos a hablar esta noche. Les vamos a contar de qué se trata, les vamos a contar un poquito sobre nuestra compañía que es básicamente lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos ocupa esta noche. Me dedico al proyecto ya hace algunos años y bueno, con el fin de tener tiempo para hacer las cosas que nos gustan en la vida, para poder cumplir sueños, para dedicarnos a, bueno, tantas cosas tan distintas que en muchas ocasiones el trabajo no nos permite, el tema del tiempo, el tema del dinero y eso es de lo que te vamos a hablar esta noche, como con un proyecto tan sencillo que te dice simplemente que hagas lo mismo que haces todos los días, que de una vez se los digo es usar productos y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que eso es algo que hacemos todos los días, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos consumiendo productos. Entonces, ¿cómo con esa idea tan básica de consumo, de que somos seres consumistas, podemos empezar a emprender? ¿Y cómo puedes emprender? Haciéndolo desde tu casa, haciéndolo en los horarios en que mejor te convenga, generando dinero cada 21 días y pudiendo hacer con eso muchísimas cosas que ya serán muy distintas a las mías y me gustaría conocerlos un poquito mientras yo me voy presentando, pero me gustaría también leerlos para conocerlos a ustedes también. Yo tengo 30 años, soy músico de profesión, soy cantante, actualmente me dedico a este tema del emprendimiento con Oriflame que está muy relacionado y que es básicamente la industria de las redes de mercadeo o este tema de las ventas sociales o bueno, en fin, le llaman de demasiadas maneras, pero adicionalmente también hago esto para poder continuar con mi proyecto musical y en un proyecto, por así decirlo, de baile, de aprender a bailar, que estoy en ese proceso. Entonces, eso es un poquito de mí. Por aquí estoy leyendo que hay invitados, si hay personas nuevas, nos gustaría conocerlos y si ya son antiguos, pues también cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, vamos a entrar de una materia. Vamos a hablar del proyecto, ¿listo? Vamos a contarles cómo funciona Oriflame, pero es importante entender que no es que simplemente te vayamos a presentar una compañía, sino que finalmente, si tú decides empezar con nosotros o si decides empezar a usar los productos o empezar a hacer realmente el emprendimiento, pues es bien interesante saber que la gente se va a unir a ti, no se va a unir a la compañía. Entonces, para eso es muy importante entender que estamos entrando en una industria para los que lo están tomando de manera profesional, no el que simplemente viene acá a consumir los productos, que está perfecto. Pues hay que educarse y hay que empezar a desglosar un mundo bien interesante cómo funciona este proyecto. Entonces, para eso, te invito a un proceso educativo muy interesante, gratuito, virtual que tenemos para ti que te va a servir para que esto sea muy fácil de entenderlo, de generar resultados y también te va a servir en muchas otras cosas. Bueno, por aquí me está diciendo María Mercedes que nos está viendo. Por favor, confirmenme. Bien, si están viendo y están escuchando bien, perfecto, listo, súper bien. Sí, si se oyen te he cortado, también puede ser el internet de ustedes, pero igual me van diciendo y acá vamos viendo si el problema de pronto es mío o es de ustedes, listo. Entonces, bueno, te invitamos a ese proceso educativo a que te autoeduques y como yo hoy leía, que es muy cierto, y esto va más allá de oriflemi, de cualquier cosa, y es que un buen estudiante termina siendo un excelente empleado, pero una persona que es autodidacta, que se aprende a educar sola, termina siendo un excelente empleador, ¿sí? Y empleador no necesariamente es que yo me ponga a darle empleo a otros, sino justamente que aprenda a generar dinero como lo hace un empleador, un dueño de empresa, ya sea a través de un, de tener bienes raíces o de diferentes cosas, pero ese es el punto al que voy con el tema educativo, te estamos invitando a que emprendas, te estamos invitando a que crees empresa, primero en tu vida y luego, como resultado, en tu entorno, que ojalá sea con oriflemi, fantástico, y que para que te vuelvas emprendedor o que entres en ese camino como estamos nosotros, que yo creo es un camino interminable, supongo, porque yo llevo muy pocos años en esto, pues que te des cuenta que el tema es de autoeducación, autoeducación, y eso es lo que te ofrecemos en Oriflame. Lo segundo, luego de que tú te educas, que pongas en práctica todo eso que estás aprendiendo y para eso tenemos un socio increíble que se llama Oriflame, es una compañía, una multinacional sueca, sueca, que tiene unas características grandiosas, pero lo principal que nos dice es que quiere trabajar con nosotros, que no está buscando empleados, porque sabe que muchas personas no están a gusto con el tema del trabajo, etcétera, las condiciones, sino que está buscando personas que quieran tener empresa también, es decir, están buscando socios, están buscando personas como tú y como yo, que tengan mucho, muy poco dinero, mucho, poco conocimiento, mucha, poca experticia, como sea, que quieran, básicamente esa es la condición que quieran, ser socios para enseñarles cómo funciona y que empiecen a crear su, más que empiecen a crear, que empiecen a dar a conocer esta grandiosa marca por internet y que entre más personas nosotros logremos llegar, pues mejor nos va a ir en cuanto a temas monetarios. Entonces eso es a lo que te estamos invitando, muchas personas creen que el tema del emprendimiento es opcional y realmente no, muchas personas tienen muy metido aún que la única manera de generar dinero es a través del empleo y quizás eso mismo que creemos como empleo, esas mismas acciones, podríamos hacerlas, pero para crear nuestra propia empresa y eso es lo que te está ofreciendo Oriflame y te estoy dando esta introducción basada en el video que vimos, que acabamos de ver, que tenemos que reinventarnos, ¿sí? Tenemos que quizás quitarnos las gafas y ponernos otras o quitarlas y ver la realidad porque es que el problema ya es nuestro. Es impresionante que todo en este mundo avanza menos el ser humano, o sea, o que le cuesta tanto avanzar o adaptarse a una nueva idea. Entonces este es el comienzo quizás de algo nuevo para ti como lo fue para nosotros en algún momento, en algún momento. Bueno, permítanme acá. Sí, de que hagas algo nuevo y que hagas algo diferente, así que por ahora te felicito por estar conectado, podrías estar viendo televisión, haciendo exactamente lo que hacemos todos los días y quizás esperando resultados diferentes, pero qué bien que tú eres de las personas que quiere resultados diferentes, entonces, ¿qué hace? Pues algo diferente porque pues, ¿cómo más? Entonces, hablemos un poquito de nuestra compañía. Es una compañía que tiene más de 50 años empoderando a personas, a las personas en diferentes lugares del mundo y también logrando que hagan sus sueños realidad. Hablemos un poquito de la historia. Oriflame se fundó en Suecia en 1967. Es una compañía pionera en aprovechar el poder de los extractos naturales en sus productos. Tiene un concepto impresionante detrás del producto muy ambientalista que ahorita vemos un poquito de él y utiliza utilizaba pues la oita aún la recomendación de persona a persona que es la más efectiva. ¿Cuántas veces de verdad uno vio una película que le encantó, se leyó un libro que le encantó, fue al restaurante y le encantó ese plato, el doctor lo atendió de maravilla y uno va y pues recomienda, recomienda al doctor, el restaurante, etcétera. Porque me gustó, es algo que sale natural cuando algo me gusta. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuándo te ha pagado a ti el doctor por todas esas personas que tú le has referido? ¿Cuándo en el cine te han dado la boleta gratis porque tú llevaste amigos a que vieran la película? No pasa, ¿sí? Aquí sí, en este tipo de industrias eso sí pasa, la recomendación de persona a persona que es la más efectiva es la que nosotros pagamos. Pero esta compañía se reinventa todo el tiempo y entiende y tiene y lleva los conceptos del ayer obviamente porque son nuestros fundamentos, pero se adapta a la hora y quiénes somos en la actualidad después de pasar por muchos años y pues estar en continuo avance y somos la compañía europea de belleza de venta directa más grande a nivel mundial. O sea, no estamos, porque me voy a sacar de pronto en este cuarto como muy tranquilo todo, pues no, que las apariencias no nos engañen, ¿sí? Porque muchas veces un negocio que me lo contaron muy así, una amiga muy a la carrera, muy así, como tan intangible, tan aéreo, todo, no veo nada y creemos que exacto no existe nada, no quiere decir que sea verdad. Somos un monstruo de compañía, realmente, somos una multinacional que está presente en más de 60 países y que en la actualidad tiene más de 3 millones de empresarios en todo el mundo. Hay muchas personas en todo el mundo haciendo lo que estamos haciendo nosotros en muchos idiomas, ganando mucha más plata que nosotros, porque les quiero decir que nosotros somos los bebés de Oriflème, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Asia y en esos países orientales esto es mejor dicho. Entonces, mucha gente como nosotros haciendo esto en todos lados, pero hablemos de Colombia. En Colombia, Oriflème llega en 1998 y es el segundo mercado más grande de Oriflème en Latinoamérica, así que hay una oportunidad muy grande, hay personas que conocen la compañía, hay muchas que no la conocen, ¿sí? Y, bueno, al final el tema no se trata tanto de si la conoces o no la conoces, sino si estás usando el producto, ¿cierto? Porque ahí es donde viene la magia del asunto. ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, confírmenme si me están escuchando bien. 5-5, si tienen alguna duda, pregunta, a través del chat nos podemos comunicar. Bueno, características de los orígenes de Oriflème porque somos suecos. Nosotros tenemos un concepto bien interesante y es, por un lado, la belleza que nosotros creemos que no es solo cómo tú te ves, sino cómo te sientes, cómo actúas. por eso estamos hablando desde un principio muy de todo el ser, de que te eduques, que la mente, que no sé qué, ahora te estoy hablando de productos. Entonces, es un concepto bien integral que yo creo ustedes estarán de acuerdo conmigo, tiene sentido. Tiene sentido porque yo no puedo estar súper mal por dentro y por fuera verme súper linda, eso no pasa. Entonces, pero sí pretendemos desconectar las cosas muchas veces, ¿no? Entonces, voy al trabajo, pero estoy muy mal con mis emociones, me veo terrible, pero tengo que ir allá a producir y que hayan resultados, pero hay una desconexión muy grande y ese es uno de los motivos por los que yo, personalmente, Daniela, decido empezar a hacer esto o continúo más bien porque me di cuenta de eso después y es que en ninguna empresa o yo personalmente no he visto muchas ofertas que te permitan ganar dinero, que te permitan ayudar a los demás y que aparte de todo eso te permitan trabajar en tu ser y que trabajar en tu ser, cumplir tus sueños sea lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Que no sea estar en un computador clavado allá, obviamente hay que hacer cosas técnicas, pero lo técnico lo va a mover el autoconocerse, el, bueno, muchas cosas muy interesantes que ya si les gustan, si conectan con ellas, pues se las contaremos en profundidad y por el otro lado nos dice que no podemos dejar obviamente la belleza es muy importante, es nuestro producto, pero también hay una oportunidad, hay un negocio, es una oportunidad asequible y de bajo riesgo para que, como está tan de moda, podamos ser nuestros propios jefes, lo cual quizás para algunos con toda la sinceridad suena ridículo porque hay muchas personas que se burlan de esto y eso a mí y eso sí me causa gracia, pero bueno, hay personas que se ríen de esto o hay personas, tu propio jefe suena muy lindo, ¿no? suena muy lindo, pero por el otro lado suena muy retador porque si quizás no hemos sido tan brillantes empleados, ¿cómo creen que vamos a ser como jefes? Entonces, por eso es que hay que educarse y volvemos al tema de la educación y somos como tan reiterativos con ese tema porque es lo que le da sentido a todo, claridad a todo. Aparte, Oriflame también tiene un concepto muy interesante y es el tema de la ayuda, el tema del dar, creemos en que podemos hacer definitivamente la diferencia y la hacemos desde hace un buen tiempo. Oriflame es cofundador de la World Childhood Foundation que es una fundación a nivel mundial que ayuda a la crianza y son los fundadores de una, pues, de la fundación directamente de Oriflame. Aparte, nuestros laboratorios están en constante investigación de alternativas para que todos nuestros productos no impacten al medio ambiente. Entonces, realmente Oriflame también tiene un concepto bien interesante de sustentabilidad, de muchas, muchas, muchas cosas. Nos podríamos quedar hablando sobre las características de Oriflame, mejor dicho, días. Pero para eso te invito primero a que no me creas absolutamente nada de lo que yo te digo, de que vayas y corrobores que lo que yo te digo es verdad, es mentira y que saques tus propias conclusiones y que averigües más de las características de Oriflame. Porque ese es otro dato que te voto esta noche y es que así como cuando uno va a buscar trabajo, uno es el que busca la compañía, ¿cierto? No, yo quiero trabajar en la compañía verde, la compañía amarilla, yo voy y busco trabajo, a ver, luego la compañía te acepta a ti. Aquí la compañía termina admitiendo a los socios, pero por culpa de los propios socios, porque ellos no se van a averiguar con detenimiento qué es lo que les están presentando y les digo, compañías como Oriflame hay muchas, hablando de la industria, pero que te ofrezcan lo que te ofrece Oriflame, muy pocas, muy pocas. Yo no sé en otros países, pero yo te estoy hablando de Colombia, que es donde estoy y el mercado con el que trabajamos nosotros actualmente o el mercado de Latinoamérica, pero te pido que vayas a averigües, porque esa es la gente que realmente descubre cosas. Volvamos al tema de ser autodidactas, nos interesa la gente que no come cuento entero, así que va a averigües. Oriflame te dice que tienes una oportunidad increíble en donde puedes hacer tres cosas con nosotros. Puedes verte y sentirte muy bien con los productos, puedes ganar dinero inmediatamente, hoy mismo, mañana mismo, cuando quieras, puedes empezar a ganar dinero y también la puedes pasar muy bien. ¿A quién de ustedes les gusta alguna de estas cosas? Por favor, cuéntenme. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? ¿Verse y sentirse bien? ¿Segunda? ¿Ganar dinero? Tercera, pasarla bien. Las tres. ¿A quién le gustan las tres? A mí me encantan las tres y yo por eso dije yo como que me voy a meter con este tema de Oriflame porque y por favor las personas que ya hacen parte del proyecto confirmen que lo que yo les estoy diciendo es verdad porque es así. Las tres cosas las tienes con Oriflame si tú quieres. ¿Cómo te ves y cómo te sientes bien con nosotros? Muy sencillo. Con productos y con consejos y con tips y con cosas espectaculares que van a enriquecer tu vida. Oriflame tiene un pool de productos un portafolio de más de mil productos que se divide en cuatro categorías principales una categoría dermocosmética una línea facial increíble que ya con su mismo término dermocosmético dice mucho que nada tiene que ver con el resto de productos cosméticos que tú ves por ahí ve averiguas de lo que estoy hablando otra línea que habla de los productos de uso diario higiene personal con el tema sustentable que si te vas a poner un jabón de ducha y que es exfoliante que tiene esas partículas tan chéveres que exfolia nuestra piel pues que no daña ni tu piel ni el medio ambiente porque en su mayoría de esos productos tienen partículas de plástico eso que tú dices que rico es plástico y entonces eso daña tu piel obviamente y también daña y tapa todos los ductos y todo el tema que yo no conozco muy bien pero el caso es que no hay que saber mucho para saber que eso es muy mal entonces tiene un tema sustentable en donde por ejemplo en el caso de ese tema exfoliante son semillas imagínense son semillas de flores de frutas que se van a desintegrar con el agua que increíble también tenemos una línea nutricional espectacular y la otra línea se me olvidó ¿cuál es? si alguien me acuerda por favor es que son mil y vale vale que se le olviden cosas si se le olviden cosas usted no se preocupe que acá usted no tiene que saber todo listo para eso ya tenemos todas estas presentaciones y más de 64 personas que nos pueden ayudar con eso entonces no se preocupe si usted dice eso está muy bueno pero yo no sé nada de lo que están hablando tranquilo necesitamos es que cambie de marca y que se disponga a aprender cosas nuevas y en el camino va aprendiendo mucho puedes realzar entonces la belleza con nuestro portafolio desde dentro hacia afuera porque tenemos una línea nutricional 100% natural espectacular algunas de las características que tienen nuestros productos por un lado es el tema de la naturaleza un concepto completamente natural que utiliza extractos naturales fórmulas que son libres de organismos genéticamente modificados y aquí por ejemplo les pongo un ejemplo por ejemplo en nuestra línea nutricional wellness nosotros tenemos el omega 3 que es espectacular quien consume omega 3 de oriflame es muy bueno hay muchas compañías que y el omega 3 es muy de moda ahora pues todo el mundo consume omega 3 pero muy pocas personas saben que la mayoría de compañías que ofrecen omega 3 utilizan en sus productos organismos que han sido genéticamente modificados que no están hechos esas grasas con grasas de reales peces vivos naturales que están en cultivos y orgánicos sino que son grasas de bovinos y porcinos entonces lo que tú crees que te estás tomando omega 3 no es omega 3 entonces qué importante es realmente saber lo que tú estás usando y esa es otra de las infinitas características que tiene oriflame y es que es como si te vendiera ni siquiera te van a vender el producto pero de hecho te pueden empezar a pagar porque usas el producto ya luego te lo explican muy bien pero es así pero aparte de eso te van a dar la mejor recomendación que tú quieras de la vida de lo que estás usando y 24-7 las preguntas que tú quieras mejor dicho eso cuando lo has visto tú en los productos que usas recurrentemente eso no pasa entonces esa es otra de las características y por el otro lado el concepto de la ciencia el concepto tecnológico más de 100 científicos propios de la compañía creando y probando productos es como si vienen le tocan la puerta y le dicen a Nora Ardila bueno Nora queremos saber si quieres hacer quieres asociarte con nosotros un par de suecos y te dicen pues ya si dices que sí tienes a tu disposición 100 científicos allá en Suecia y repartidos en otras fábricas alrededor del mundo creando y probando productos para ti por un precio módico de 10 mil pesos ¿por cuánto te puedes afiliar Nora y el resto de personas por 10 mil pesos convertirte en socio de Oriflame? eso es verdad cuando uno dice que este es el mejor momento para estar vivo no es un chiste es en serio cuando ustedes habían visto que podían hacer un negocio millonario con 10 mil pesos yo no Oriflame sigue también los estándares de seguridad de la Unión Europea que son unos de los más estrictos a nivel mundial y respecto a eso tiene un montón de verdad de restricciones que no sé exactamente el número pero comparada con las restricciones norteamericanas pues no mejor dicho por el otro lado la segunda propuesta que tú ganes dinero que ganes dinero con Oriflame y puedes hacerlo de formas muy sencillas puedes ahorrar o convertirte en un emprendedor a tu manera por un lado puedes recomendar y vender los productos decir no yo los uso me gustan los recomiendo porque los uso y a las personas que se los recomiendo se los vendo y por esas ventas yo gano un porcentaje pero también tienes la posibilidad de construir un negocio porque es que nuestro negocio no es exclusivamente de ventas muchas personas creen que nuestro negocio es solamente venta de productos y no es así si es real que el emprendimiento es venta entonces es que todo es una venta o sea todo 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 absolutamente todo es una venta te estás vendiendo todo el tiempo vender no es estoy vendiendo este este control y entonces tú me pagas no vender es lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy yo estoy hablando y les estoy vendiendo el proyecto ustedes verán si lo compran o no aquí no hubo intercambio de plata pero si hubo una venta y en todo pasa igual ¿sí? entonces hay personas que creen que el proyecto es exclusivamente venta de tangibles de productos y no es así te puedes tapar de plata haciéndolo si quieres y vendes hasta un hueco bienvenido porque estos productos son muy buenos y ya se venden solos entonces pues si tú los vendes aparte de solos vas a hacer muchas cosas pero si quieres construir un negocio también te puedes enfocar es en vender el proyecto bien vendido y ahí te aseguro que también vas a ganar mucho dinero aquí ponemos un ejemplo de cómo una persona puede empezar a ganar generar dinero con Oriflame a través de vender diferentes productos pero el concepto es básico nosotros tenemos mínimo 25% de descuento por ser socios entonces si un producto te costó para una persona no afiliada cuesta 10 mil pesos tú sobre esos 10 mil pesos tienes un 25% de descuento por ser socio y si se lo llegas a vender a ese amigo tuyo pues tú te ganas ese porcentaje es una ganancia tuya hay muchas herramientas que te ayudan a vender o sea de verdad que volverse un buen vendedor o cualquier cosa en este momento no requiere tanto de habilidad sino para mí dedicarle el tiempo el tiempo a entender porque no es de ser talentoso o no pero la propuesta gorda la grande la que te hace Oriflem es que puedas comenzar a construir un negocio propio a ustedes les gustaría tener una tienda virtual que les factura 24 7 que ustedes se acuestan a dormir y se generan ahí las ventas solas que ustedes al otro día se levantan y van y ven en su tienda virtual se han facturado y se facturan y se facturan y se facturan productos y que les pagaran cada 21 días por esas comisiones les gustaría y les pido el favor que me respondan el favor no se los pido yo su mente su mente le está pidiendo ese favor porque si usted no responde pues a mí no usted ya está respondiendo allá pero chévere poder escucharlo si usted dice no 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 me gustaría nunca le va a ocurrir nunca 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 qué pena ser así tan cruda pero la verdad pero si usted dice sí a mí sí me gustaría su mente empieza por lo menos a abrir una pequeña puerta ah sí le gustaría a Carlos sí le gustaría bueno avanzamos un nivel vamos a ver una posibilidad eso es lo que nosotros hacemos queridos invitados de esta noche eso es lo que nosotros hacemos obviamente no es hoy que empieza a ocurrir todo hay gente que logra esto en tiempo récord porque tiene una creencia en sí misma impresionante porque tiene claridad en lo que está haciendo porque quizás tiene habilidades que ya vienen desarrolladas porque le dedica el tiempo que es porque hace lo que hay que hacer hay otros a los que les cuesta un poquito más porque infinidad de cosas pero lo único que yo les digo es que esto es real esto es real para la gente que que viene a descubrir cómo es el proceso que es muy sencillo cuando uno empieza a construir un negocio propio con Oriflame tiene la oportunidad de ganar hasta 21% de comisiones sobre lo que empiezan a facturar esas franquicias virtuales entonces tú empiezas a cambiar de marca porque tú ya te lavas los dientes ya te lavas el cabello ya te perfumas esos productos los vas a cambiar por productos Oriflame al comprarlos vas a tener un 25% descuento tú los usas dices qué productos tan increíbles me encantan los quiero recomendar porque ya los usé vas y le dices a tus amigos familiares conocidos vas desarrollando estrategias para conocer siempre gente nueva aunque siempre lo estamos haciendo y con ellos les vas recomendando la marca les dices lo que tú hiciste me conecté a una sala compré el producto y luego le empecé a recomendar a otros y eso empieza a ser una bola de nieve gigante en donde muchas personas van a empezar a usar los productos gracias a ti pero no te van a necesitar a ti para comprarlos porque ellos también se comunican a través de internet y mis queridos amigos eso se llama un ingreso residual un ingreso residual es el que no depende de tu esfuerzo para generarlo si tuviste que hacer algo eso no es mágico si no todos tendríamos ingresos residuales pero los ingresos residuales solamente los reciben quienes o hacen música increíble y dejan discos o hacen libros o dejan infoproductos el que tiene la habilidad de ver cómo que tenga la palabra carajos va a ser para producir plata sin tener que producirla a él y hoy les quiero contar una de las maneras más sencillas que conocerán y se los seguiré diciendo yo tengo amigos que me siguen diciendo no es que eso es eso finalmente es trabajarle a otro pues claro me estás diciendo que no que no eres la empleada pero pues sí sí porque pues sí trabajas con ellos pues miren a mí la verdad les recomiendo un libro que se llama al cuadrante el flujo del dinero de Robert Kiyosaki pero es que uno tiene que hacerse la vida muy muy sencilla y si a mí me dicen que si quiero iniciar un negocio propio desde cero en donde yo no tengo ni idea cuál es el producto que va a funcionar no tengo ni idea de nada y me están poniendo a mí todo encima ese peso yo tengo menos probabilidades de que si viene alguien que ya creo absolutamente todo y en serio me está diciendo es que me asocie y que yo ponga las reglas del juego que ellos ponen las reglas del juego respecto al producto respecto a las normas respecto a cómo funciona el tema pero que eso ya está que la parte comercial es tuya y mía y veamos cómo vamos a hacer para que la marca se siga dando a conocer eso a mí me parece más fácil y pues lo veo en el resultado en otros y digo sí a ustedes les gustaría tener mucho dinero les gustaría tener mucho dinero pero yo me imagino que si quieren tener mucho dinero les gustaría también tener mucho tiempo tiempo para poderse gastar esa plata ¿cierto? porque si no qué bobada yo tener montón de cuentas repletas de dinero pero no tengo un minuto de tiempo para ir a gastármelo eso tampoco tiene sentido entonces aquí tienes la oportunidad de generar ese ingreso residual a través de un concepto básico y es esto que estás viendo a pantalla aprender a crear redes en este caso es una red de consumo de productos Oriflame que se va a empezar a mover a través de internet bueno ¿cómo vamos hasta acá? porque ya vamos en la recta final de esto permítanme yo aquí cierro todas estas ventanitas y este es un proyecto que está definitivamente para ayudarnos a todos nosotros que nos va a llevar y nos va a hacer llegar muchísimo más lejos porque no solamente se genera dinero cada 21 días sino hay demasiadas cosas y alguno de de las personas que estamos conectadas esta noche dice yo soy una persona que merece que la reconozcan que merece que la vean como lo exitosa que es que merece que la lleven por el mundo que merece pasarla bien todo pues bienvenido porque este es un proyecto de verdad para las personas que nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos las cosas bien allá en el mundo tradicional eso no pasa siempre nos reconocen cuando hacemos las cosas re mal pero cuando nos reconocen por hacer las cosas bien y hacerlas bien bien hechas bienvenido y la tercera propuesta que tenemos para ti es que la pases muy bien en el proceso y ese es mi mensaje final para ti esta noche que la pases bien siempre en todo en tu vida y te digo con toda la sinceridad ese es el secreto del éxito de verdad que pena salirme acá un minutico pero ese es el secreto del éxito amigos si ustedes quieren conocer cuál es el secreto de los ultra ricos ultra millonarios que todo el mundo nadie conoce el secreto es que estés bien todo el tiempo que si vas a entrar a este proyecto estés toteado de la risa todos los días con una sonrisa oreja a oreja o sea que se te note que estás feliz que si vas a estar allá en el trabajo en el que sea que estés feliz que si vas a estar con tal persona como pareja estés feliz que estés feliz todo el tiempo que la pases bien y eso me encanta este proyecto que nos recalca eso tan importante y es pasarla bien con Oriflame como la vas a pasar bien vas a ser parte de una comunidad increíble en donde vas a conocer personas que te van a hacer subir de nivel sí o sí porque eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas te gustan esas personas te gustan los resultados de las personas que tienes cerca no te gustan son los tuyos entonces hay que cambiar de entorno bienvenido a esta comunidad vas a conocer líderes a través de redes sociales en viajes a través de muchos medios y definitivamente vas a conocer mucha gente porque hay un montón de gente acá vas a conocer gente también pues conociendo el mundo porque Oriflame te dice mira de los incentivos que te damos es que si tú haces muy bien tu trabajo que si trabajas tan bien como trabajándole a otro haya un tercero pero lo haces para ti porque eres tu jefe te vamos a reconocer conociendo el mundo con nosotros Oriflame tiene destinos nacionales internacionales diferentes cada año te gustaría vivir viajando como cada tres o cuatro meses y ahora que estuvimos como en este encierro yo creo que con mayor razón todo el mundo está que sale volado de sus casas les gustaría tienen la oportunidad de ir a Las Vegas les gustaría ir a Las Vegas el próximo año se verá cierto como en junio lo pueden hacer eso es verdad únanse a nuestro equipo únanse a todo lo que tiene Oriflame de inducción para las personas esto funciona como un trabajo normal en donde si tú dices si quiero entrar firmo el contrato tienes un proceso de inducción un programa de bienvenida un plan de 90 días acceso ilimitado a todos nuestros contenidos Oriflame tiene plataformas digitales espectaculares también todo el tema presencial todo el tema de herramientas lo tiene pero está para ti todas las herramientas así que de verdad los invito esta noche a que si están buscando hacer algo diferente en su vida pues de pronto esta puede ser una de las salvavidas que la vida te está mandando y cierro con esta historia que seguro ya la conocen y es que un señor muy creyente de Dios muy creyente llegó a una inundación él estaba en su casa y se empezó a inundar todo todo así como era como como cuando el arca de Noé pero en esta época se empezó a inundar todo 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 y entonces pasó el arca de Noé en esta época y le dijeron no suba hacia el arca que esto se va a inundar y él no 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 yo sé que Dios me va a salvar yo he sido muy creyente yo con él he tenido conversaciones él me va a salvar salvar se fue el arca pasó media hora seguía subiendo el agua y entonces él iba pues subiendo también de nivel en la casa tenía una casa de cuatro pisos llegó al cuarto piso y le dijeron pasó pasó un helicóptero con un así con un flotador ahí colgando que se suba que se suba que esto se va a inundar y el que no que no que no que Dios me va a salvar Dios me va a salvar siguió subiendo quedó en el techo y él ya nada nadie apareció el caso es que el señor se murió el señor se murió se murió ahogado el señor llegó al cielo ¿cómo creen que estaba el señor? él estaba muy molesto y le pregunta a Dios oye ¿qué pasó? yo que he sido tan creyente tuyo tan devoto esta relación tan bonita de los dos ¿por qué no me salvaste? si yo te estaba esperando de ti eso y él le dice no pero es que usted es muy bobo yo le mandé un arca le mandé un helicóptero o sea le mandé a todo el mundo y usted no se quiso subir y mi mensaje para ti esta noche es yo no sé tú que le estás pidiendo a Dios al ser en el que tú creas pero solo te digo que en la mayoría de ocasiones lo que nosotros pedimos si nos es concedido pero no de la manera en que queremos quizás no en el empaque que queríamos y muy probablemente las cosas importantes de la vida vienen en empaques raros y quizás este es uno raro no tengo ni idea así que con esto los dejo ojalá si esta es una oportunidad para ustedes la tomen no sean como el señor no esperen a que las oportunidades se acaben para tomar acción bueno ¿qué logros he tenido con Oriflame? ya para cerrar este proyecto me ha permitido a mí cosas increíbles me ha permitido enfocarme en algo que la mayoría de personas sigue teniendo como un sueño inalcanzable y es el tema de tener casa propia la verdad me siento muy orgullosa de poder decir que a mi edad ya puedo como entrar en ese tema y pensar wow desde ya estás empezando a aportar para tener tu propia casa sabiendo que hay personas que les cuesta toda la vida o por ejemplo decir puedo tener tiempo para dedicarme a mi música puedo tener tiempo y dinero para invertir en mi baile en poder explorar mis habilidades en ayudar a muchísimas personas también porque esa es de las responsabilidades más grandes hoy tú escuchaste esto y qué bueno que lo escuchas pero de verdad y me lo digo también a mí es nuestra responsabilidad que muchas otras personas escuchen esto hay personas que sí están desesperadas por un salvavidas como sea entonces es nuestra responsabilidad hacer eso y bueno respecto al proyecto estamos en ese título de general 21% de las comisiones que te permite cosas realmente muy buenas logros pues es lo que hay en cuanto a cosas o también en cuanto a cosas personales pero si se trata de logros materiales yo no soy la indicada porque acá hay gente que gana mejor dicho lo que no está escrito pero el caso es que resultados hay de muchas maneras de muchas maneras y bueno viajes sí he viajado también con la compañía he estado en Jamaica yo no sabía yo no tenía ni idea que iba a conocer Jamaica yo con Oriflem ahí miren Oriflem como les dije lanza viajes cada año y son viajes pero retopo o sea eso no es aquí no eso es África eso es Tokio Abu Dhabi eso es mejor dicho unos destinos que uno conoce que uno dice ¿eso dónde queda? entonces increíble y ahora dato curioso yo no me he ganado esos viajes imagínense yo he ido de gorra porque la que se ha ganado esos viajes ha sido mi mamá mi mamá este proyecto se hace en familia a ustedes les gustaría que si a ustedes les va bien en su trabajo puedan compartirlo con su familia con sus hijos o con sus papás con sus hermanos con todo ese círculo que no puedes compartir en un empleo tradicional que si te va muy bien te va muy bien es a ti y que embarrada que a tu hermano le esté yendo súper mal y a ti muy bien aquí eso no pasa tampoco y bueno trabajar en familia hace que los resultados se generen en familia y se puede establecer un primer cheque de mil dólares que hace parte de los incentivos que te ofrece esta grandiosa compañía y pues no de verdad que creo que el resultado más grande es ver tantas posibilidades que hay de crear muchísimas muchísimas cosas con esto Doriflem pero ya luego si tú te tomas en serio esto te vas a dar cuenta que todo lo que tú empiezas a aplicar acá lo aplicas en otras cosas y eso te empieza también a generar dinero entonces bueno muchísimas gracias por haberse conectado esta noche para mí un placer gigante estar con ustedes espero no haberme enamorado tanto y nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana en la escuela de negocios y hay muchos otros eventos virtuales para que con la persona que los invita averigüen y bueno tu responsabilidad como invitado simplemente mañana a las 8 am sí señora mañana tenemos viernes de la especialista entrenamiento directamente de la compañía con 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 Natalia sí señores con Natalia sino que aquí me perdí ah perdón el sábado el sábado es a las 8 el sábado es a las 8 de la mañana bueno mejor dicho programes el sábado en la mañana mañana en la mañana programes todas las mañanas mejor dicho y ya para mí es un placer haber estado con ustedes que tengan una excelente excelente noche un placer y felicitaciones por haberse quedado hasta el final muy 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 bien esa es la actitud muchachos porque nadie estuvo aquí marcando nuestra tarjeta y quedamos hasta el final excelente noche para todos chao